Buenos días arquitectos, hoy les venimos a presentar nuestra maqueta del pintor ruso Vasily Kandinsky. Él ha querido expresar el contraste entre lo blando y lo duro agregando figuras geométricas. Hizo esta obra en el año 1927 y su nombre original es Weiches Harp. A continuación, mi compañera le va a presentar con qué materiales hicimos esta maqueta. Los materiales que hemos utilizado han sido cartón micro corrugado, que eso lo utilizamos para la base y lo pintamos. También lo utilizamos aquí en esta figura triangular y en esta. También utilizamos plástico un poco doblado con calor o con las manos, tecnopor, palitos de brocheta para poder sostener y que dé la impresión de que esté en el aire. Acetato pintado y transparente para que se pueda ver o visualizar mejor. Y también aquí tecnopor y una pelotita de plástico blandito. Con lo que son los triángulos es cartón micro corrugado. La mayoría de la maqueta está elaborada con cartón micro corrugado o con otro tipo de cartón como hemos utilizado para este. Y eso sería básicamente. Gracias. Chau.